hola qué tal y bienvenidos a este curso que voy a impartir es acerca de docker y vamos a conocer algo más respecto acerca de docker ya que este es un software que se incluye de manera gratuita en algunos repositorios y distribuciones de gnu linux entonces bueno vamos a ver qué es docker docker en principio es un poco confuso ya que es una máquina virtual actúa como una máquina virtual al mismo tiempo que actúa como entrega de aplicaciones y servicios o despliegue de aplicaciones y servicios los cuales podemos aprovechar sin tener instalado algo en concreto en nuestro equipo sin embargo debemos de tener de contar con un buen equipo de preferencia un servidor aunque se puede utilizar actualmente en máquinas que no cuenten con características de un servidor se puede también realizar este tipo de de despliegues de aplicaciones y bueno vamos a ver que aquí en la página principal pues nos muestra toda la información de hecho me voy a basar en este curso en toda la explicación acerca de este de este sistema de esta plataforma porque vamos a ver más adelante algunos componentes de los que tiene para presentarnos dentro de su de su sitio oficial entonces aquí tenemos algunas características de docker tenemos la presentación de docker hop que es vamos lo vamos a ver más adelante que es acerca de cómo están compuestas las aplicaciones cómo las podemos traer la aplicación de escritorio bueno sobre todo es para windows y mac ya que ingenio linux se maneja con pura consola lo cual nos permite un mayor rendimiento acerca de eso y bueno vamos a ver en principio porque bueno que es un contenedor docker se basa en lo que son imágenes y contenedores una imagen es aquella en la cual ya está predeterminado y hecho un sistema ya sea un sistema operativo o un programa o un software o aplicación como lo podemos conocer el cual ya incluye las partes esenciales que lo componen entonces si nosotros vamos a utilizar un sistema operativo una imagen de un sistema operativo para convertirla en un contenedor que es lo que vamos a utilizar prácticamente el sistema operativo ya viene incluido en su forma base entonces nosotros lo podemos personalizar actualizar este descomponer volver a rehacer destruir crear cuantas veces queramos cuantas veces deseamos replicarlo y en la práctica lo vamos a hacer para que profundicemos más acerca del uso de este tipo de imágenes y los contenedores es lo que proviene de las imágenes un contenedor es un es un derivado de una imagen el cual vamos a poder utilizar un paquete como tal para su uso entonces podemos arrastrar de una imagen algún software que ya tengamos predefinido y luego podemos volver a replicar en caso de que necesitemos un contenedor para hacer la parte de desarrollo nuestro proceso nuestro código fuente o probarlo simplemente y en la parte de producción podemos tener la misma imagen pero más estable y ya sin sin tantas pruebas entonces bueno aquí lo que vemos en la página de docker vemos está esta parte de que es un contenedor y nos muestra que es un es una unidad estandarizada de software bueno vamos a profundizar más en ello ya que aquí se ven conceptos acerca de las máquinas virtuales lo cual nos lleva a ver cómo es que funciona do que realmente entonces docker precisamente funciona bajo estos estándares recordemos que bueno este sistema de docker es basado en contenedores como ya lo hemos mencionado sin embargo tiene una característica de que como decía al inicio es sino una máquina virtual porque bueno una máquina virtual antes de entrar a detalle tenemos que es este que la característica principal de una máquina virtual es tener un sistema base bueno perdón una infraestructura como aquí lo muestra una infraestructura el host con el sistema operativo y bueno en este caso docker que más adelante aquí lo podemos ver principalmente de esta manera esta parte es la máquina tradicional de la máquina virtual tradicional o el sistema de máquinas virtuales y este es el sistema de máquinas virtuales de docker ahora cómo funciona una bueno si ustedes ya conocen la virtualización a lo que se refiere es la parte de la infraestructura es precisamente los componentes que él tiene es decir el cpu disco duro memoria ram tarjeta madre red o interfaces de red el internet la velocidad y todo eso es lo que compone la y la infraestructura de seguido de ello se compone un hipervisor o hyper o hypervisor el cual es también conocido como un monitor de máquina virtual que es un software que crea y ejecuta máquinas virtuales y que además ayuda el sistema operativo y los recursos del ip del hipervisor de las máquinas virtuales y permite crearlas y gestionarlas entonces si nosotros hemos utilizado alguna máquina virtual como virtual box vmware y sistemas más profesionales como proxmox o vmware es fair que son sistemas ya basados para para ese propósito realizan máquinas virtuales las cuales son independientes del sistema operativo que los hospeda entonces el hypervisor es este el que tiene ese sistema ya montado y puede crear o derivar máquinas virtuales es decir podemos asignarle tanto cpu tanta memoria ram tanto almacenamiento tantas tarjetas de red físicas y virtuales al mismo tiempo podemos asignarle a una máquina virtual es por eso que aquí tenemos el sistema operativo de nuestro del que va a ser nuestro cliente en la máquina virtual con nuestra aplicación a el sistema operativo de la aplicación b y el sistema operativo de la aplicación c en máquinas virtuales ahora la diferencia de esta de este componente físico de este entorno este clásico es precisamente que docker descompone esa infraestructura de la siguiente manera tenemos la infraestructura que eso es imprescindible es necesario tenerla tenemos el sistema operativo donde se va a hospedar este nuestro sistema docker tenemos docker si en este caso el sistema operativo puede ser como lo mencionaba windows mac este o alguna distribución de genu linux de genu linux las más completas son ubuntu fedora centos devian y este red hat en las cuales se puede montar docker para hacerlo de nivel más profesional y arriba de docker podemos tener la aplicación a b c d e f hasta la z depende cuántas este queramos utilizar y aquí la diferencia con la máquina virtual es de que en algunas cuestiones no necesitamos especificarle cuánta memoria ram va a utilizar cuánto espacio en disco duro cuánto cpu lo podemos delimitar si hay instrucciones en las cuales podemos delimitar todos esos recursos sin embargo como objetivo general es consumir los recursos de los que ocupe solamente o sea no va a ocupar más si vamos a instalar un sistema operativo en el mismo docker o dos sistemas operativos no le vamos a poder poner o no es requerido ponerle este tanto de memoria ram tanto de disco duro el mismo sistema operativo y el mismo software de docker van a determinar cuánto lo que van a usar y es un estándar en el cual si han manejado algún sistema operativo que quieran montar en docker va a utilizar por lo general todo se maneja de manera de consola así que no debe de haber ningún problema y bueno qué tipos de de hipervisores hay o de hypervisor bueno tenemos el tipo 1 que es conocido como el hipervisor nativo o sin sistema operativo que se ejecuta directamente del hardware y del host y gestiona los sistemas operativos directamente en el hardware y con el guest ocupa un lugar en un sistema operativo host y el programa de los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware este tipo de hipervisor solemos encontrarlo en un centro de datos empresarial o en otros entornos basados en servidores uno de los ejemplos más comunes es un kbm como el microsoft hyper b o bienware es fair son ejemplos de hipervisores tipo 1 la kbm se fusionó con el kernel de linux en 2007 por eso se utiliza una versión moderna de linux ya que puede acceder al kbm entonces este tipo de cuestiones ya viene incrustada de hecho en todo el kernel de linux y bueno por ende en todos los sistemas de genu linux ya que tienen a partir de la versión 2007 que más o menos es la versión 2.4 de linux que salió en ese entonces ya tiene incrustada esta característica de máquinas virtuales por eso es muy común utilizarla y también tenemos el tipo 2 que también se conoce como hipervisor alojado y se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o de aplicación funciona extrayendo los sistemas operativos que es del sistema operativo host los recursos de la máquina virtual se programan en un sistema operativo host que después se ejecuta en el hardware el hipervisor de tipo 2 es mejor para los usuarios individuales que buscan ejecutar varios sistemas operativos en una computadora personal tal es el caso de que podemos ejecutar el el hipervisor el hipervisor en nuestras máquinas sin que tenga muchos recursos ya que la de tipo 1 si requieren específico servidores con esas características que lo permitan tanto procesador como sistema operativo por ejemplo de los más comunes para el tipo 2 es utilizar bmware este player o workstation o el de la máquina virtual de virtual box de oracle que son los más este los más usados son prácticamente para las las máquinas y las personas que desean usar ese tipo de virtualización para algunas pruebas en algunos sistemas pero si dependen de un sistema operativo a diferencia del tipo 1 que son independientes en ocasiones nada más se requiere un contenedor para poder ejecutar todo ello no entonces aquí tenemos toda esa información las aplicaciones como funcionen y cómo conviven entre sí aquí la gran ventaja de docker es que precisamente como no requerimos de memoria ram y todo eso puede ser más flexible de hecho se pueden utilizar máquinas o computadoras un poco viejas para hacer este tipo de pruebas y en algún dado caso poner algún tipo de sistema en modo de producción entonces es una gran ventaja docker este funciona de esa manera docker al día de hoy como aquí lo vemos en esta imagen funciona prácticamente es la computadora que nosotros buscamos y podemos tenerla tanto en un sistema genu linux windows mac en un centro de datos o en un cloud entonces es muy flexible a la hora de migrar todo este tipo de contenidos docker se creó en 2013 y ha sido de código abierto siempre ha sido muy aclamado de hecho hasta ha sido muy exitoso precisamente porque permaneció con el sistema operativo de genu linux y mac pero algunos desarrolladores de microsoft han optado por poner algunas funciones como son sus bases de datos algunas aplicaciones empresariales y portarlas a docker obviamente debe de haber una suscripción para precisamente tener este tipo de detalles en algunas bases de datos como lo es sql server que es una más famosa base de datos la suscripción solamente es para liberar el software una licencia gratuita acerca del sql estándar entonces se puede usar en ese contenedor y no hay que instalar ni tener un sistema operativo es decir bueno un sistema operativo de windows es decir podemos tenerlo en un genu linux en un mac corriendo lo nativamente como si estuviéramos en un windows y la verdad es que ahora ahorra muchísimos recursos entonces en esta primera parte es para ver precisamente cómo es que funciona docker y este saber y conocer un poco de él me basó prácticamente en la en todo lo que viene en su página oficial ya que es el contenido que viene más preciso y donde podemos aprender todo ya que viene perfectamente documentado y bien hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente bye